Soy de la lucha brava, de la batulga y de la correntada, que va hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, el remanso valerio, que soja el cielo, remonta vuelo en el mar. El dolor del río y su misma voz en mi canto cimo, el agua cansa y su suave danza en el corazón. El ojo es oscura, el caña ciego hondura, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo, Cristo de las nere, Cristo, los ojos al morir, Cristo, los ojos al morir, y se hace brillo en este cuchillo de la correnta, y se hace brillo en este cuchillo de la correnta, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Amén.